Escuchas la radio católica de Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora la hija de Isidra. Sí, señor, Isidra en el cielo y nosotros aquí en la tierra, la familia, su familia. La bendición de generación en generación que vamos a estar logrando, trabajando, tratando de llevar a nuestra familia a los pies del señor. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un gran encuentro en el cielo y dar gloria a Dios. Esa oportunidad no la podemos perder y esa oportunidad nos la va a dar el señor porque su misericordia es muy grande. No quiere que nadie se pierda, no quiere que ninguno de los que están oyendo a Radio Natividad en este momento se vayan a perder porque necesitamos llevar a todos nuestros seres queridos y a ustedes que están en sintonía de Radio Natividad, llevarlos al cielo. Podemos llegar al cielo, sí, señores. Dios es tanto, amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna. Dios no envió a su hijo para condenar, no, no, no. Él quiso que se salvara y el sacrificio de su hijo, Dios mío, cuánto dolor para el padre. Señor, tanto, amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda, más tenga vida eterna, vida eterna. Dios mío, cómo podemos decir esa vida eterna de saber que no hay límites de la eternidad porque es eterna. Dios mío, señor, y lo vamos a lograr con la misericordia de Dios. Dios bendito seas. Gracias, Padre del cielo, por habernos revelado a nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Espíritu Santo, por este momento que nos permite meditar sobre esa oportunidad de la salvación. Nadie sabe sino cuando está a punto de perderse. Ahora vamos a ver las lecturas para que podamos vivir este momento de Dios. Creo, ya sé, no, todavía no. Bueno, vamos entonces a una pausa musical para que después estemos comunicados con la hija de Isidra, Scarlett Isidra, en Brasil. www.radionatividad.com Proclamando la buena nueva al mundo Bueno, bendito sea Dios porque podemos en este momento comunicarnos con Brasil. Aleluya, y en Brasil está Scarlett Isidra, la hija de Isidra, sí, señor. Bendito sea Dios porque nos ha permitido ver, bueno, el día que nació esa niña preciosa. A usted no se acuerda, mi amor. Scarlett Isidra, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Feliz, bendecido inicio de semana para todos los que se conectan. Dios les bendiga en esta semana, que sea de puertas abiertas para todos y abundantes bendiciones. Un abrazo desde acá, desde Sao Pablo, Brasil. Bendición, padrecito, ¿cómo estás? ¿Cómo es? Ay, linda, mi amor, te quiero mucho. ¿Cómo me hace falta? Uy, me da mucho gusto verla en vivo y en directo. ¿Tú sabes lo que significa? Oiga, bendito sea Dios. Quiero agradecerle al Señor porque nos permite las redes y especialmente a Radio Natividad, que este momento lo podemos disfrutar con la alegría de saber que el Señor quiere que todos los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad puedan ver la gloria de Dios y el peligro de perder la gloria de Dios. Vamos a ver qué podemos aprender de este texto que vamos a leerlo y releerlo para que nosotros podamos entender, comprender qué fácil es, qué fácil es perder la manifestación, la gloria de Dios. Vamos a ver qué aprendemos. Este es el texto de Daniel, capítulo 13. Dice así, vivía en Babilonia un hombre que se llamaba Joaquín. Estaba casado con una mujer llamada Susana, hija de Ilquías, que era muy bonita. ¿Cómo era ella? Muy bonita. Ajá, y respetuosa del Señor. Ajá, además de ser bonita, era respetuosa del Señor. Sus padres eran rectos y la habían educado de acuerdo con la ley de Moisés. Joaquín era muy rico y junto a su casa tenía un jardín con árboles. Y como era el hombre más importante de todos los judíos, tenía la costumbre de reunirse en su casa. Aquel año había sido nombrado jueces, dos ancianos del pueblo, pero eran de aquellos de quienes dijo el Señor. La maldad apareció en Babilonia por obra de los de ancianos y jueces que sólo en apariencia guiaban al pueblo. Estos hombres iban con frecuencia a la casa de Joaquín y todos los que tenían algún pleito acudían a ellos. A mediodía, cuando la gente se iba, Susana acostumbraba a salir a pasear al jardín de su esposo. Los dos ancianos que todos los días la veían salir a pasear se llenaron de pasión por ella. Susana acostumbraba a salir a pasear al jardín de su esposo. Los dos ancianos que todos los días la veían salir a pasear se llenaron de pasión por ella y tuvieron pensamientos perversos. No volvieron a tenerse en cuenta a Dios ni se acordaron de lo que es la rectitud. Ambos estaban llenos de pasión por ella, pero no se manifestaron el uno al otro su tormento. Porque les daba vergüenza descubrir sus deseos de tener relaciones con ella y todos los días buscaban impacientes la ocasión de verla. Una vez dijeron el uno al otro, vamos a casa que es ya hora de comer y cada uno se fue por su lado. Pero ambos regresaron y se encontraron de nuevo en el mismo sitio. Se preguntaron unos a otros por qué se habían hecho y ambos se confesaron los malos deseos que tenían. Entonces se pusieron de acuerdo para buscar un momento en que pudieran encontrar sola a Susana. En cierta ocasión, mientras esperaban el día oportuno, Susana fue al jardín como de costumbre. Acompañaba solamente dos muchachos, muchachas y tuvo deseo de bañarse en el jardín porque había mucho calor. Fueron de los dos ancianos que estaban escondidos espiándola. Nadie había más. Susana les dijo a las muchachas, tráigame aceite, perfume y cierren la puerta del jardín porque voy a bañarme. Ellas hicieron lo que les mandó, cerraron las puertas del jardín y salieron por una puerta lateral para traer lo que les habían encargado. Como los ancianos estaban escondidos, no los vieron. Y apenas se fueron las muchachas, salieron corriendo los dos viejos hacia ella y le dijeron, mira, las puertas del jardín están cerradas, nadie nos ve, estamos llenos de pasión por ti, acepta y entrégate a nosotros, de lo contrario te acusaremos de que un joven estaba contigo y que por eso mandaste salir a las muchachas. Susana se echó a llorar. ¿Qué pasó? Susana se echó a llorar. Y entonces. Susana se echó a llorar y dijo, no tengo salida. Susana se echó a llorar y dijo, no tengo salida. Si hago lo que ustedes me proponen, seré condenada a muerte. Y si me resisto, no podré escapar de sus manos. Si hago. Dice, si hago lo que ustedes me proponen. Seré condenada a muerte. Y si me resisto, no podré escapar de sus manos. Pero prefiero resistirme y caer en sus manos antes que pecar contra el Señor. Prefiero, dijo ella, prefiero resistirme y caer en sus manos antes que pecar contra el Señor. Aquí vamos a leer hasta el versículo 30. Puedes seguir leyendo, padre. Entonces Susana gritó con todas sus fuerzas. Y también los dos viejos gritaron. Uno de los dos corrió y abrió la puerta del jardín. Al oír que gritaban en el jardín, la gente de la casa vino corriendo por la puerta lateral para ver qué sucedía. Y cuando los viejos contaron su cuenta, su cuento, la gente del servicio se llenó de vergüenza. Porque nunca habían oído decir cosa semejante de Susana. Al día siguiente, cuando el pueblo se reunió en la casa de Joaquín, el esposo de Susana, vinieron los dos viejos con el malvado plan de hacer que la mataran. Y dijeron delante del pueblo, manden traer a Susana, la hija de Elquías y esposa de Joaquín. Y la hicieron venir. Ella se presentó acompañada de sus padres, de sus hijos y de todos sus parientes. Susana era una mujer muy delicada y bonita. Como estaba cubierta con un velo, aquellos malvados le ordenaron que se quitara el velo para darles el gusto de contemplar la belleza. Pero todos los de su familia y sus amigos y todos los que la veían lloraban. Entonces los dos viejos, de pie, en medio de la gente, pusieron las manos sobre la cabeza de Susana. Ella llorando, levantó a los dos ojos hacia el cielo porque en su corazón confiaba en el Señor. Los viejos dijeron, mientras estábamos solos paseando por el jardín, llegó esta mujer con dos muchachas, hizo cerrar las puertas del jardín y despidieron a las muchachas. Inmediatamente se acercó un joven que había estado escondido y ella se le entregó. Nosotros estábamos en el jardín, en el rincón del jardín, y cuando vimos esta maldad, fuimos corriendo a donde ellos estaban. Los vimos abrazados, pero no pudimos agarrar al joven porque era más fuerte que nosotros. Y abrió las puertas y se escapó. Entonces la agarramos a ella y le preguntamos quién era ese joven. Pero no, no lo quiso decir. Esto lo declaramos como testigos. El pueblo que estaba reunido, les creyó, pues eran ancianos del pueblo y además jueces. Así que la condenaron a muerte. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Qué tremendo texto siempre la palabra nos trae esas hermosas historias donde nosotros vemos la intervención de Dios en el momento propicio. Por eso dice Dios no llega tarde, siempre llega en el momento apropiado. En ese momento ella estaba en las manos de ellos, que era una injusticia lo que estaban cometiendo. Pero como ellos eran gente reconocida, todo el mundo les creyó. O sea, la palabra de ellos contra la de ella. Entonces hasta los sirvientes, los que estaban en la casa, todo el mundo le creyó fue a ellos porque ella tenía todo en su contra. Pero quién, quién lo vio todo? Quién era el mejor testigo ante esa situación? Dios. El que lo ve todo, que lo sabe todo, su unipresencia. Él estaba, él vio la injusticia que se estaba cometiendo. Lo que estaba pasando. Sí, me parece. Quiero, quiero recordarles también que tú sabes que la ley de Dios condenaba precisamente el adulterio con la. Bueno, imagínese usted lo que significaba morir, pues de la injusticia. Todo lo que estaba en contra de 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 esta joven. Pero también lo increíble de esos ancianos tan respetables. Pero Dios mío, Señor Jesús, nadie sabe sino lo que hay dentro del corazón. Lo conoce solamente el Señor. Hombres respetables, pero miran la situación de este momento. ¿Y por qué ellos los habían colocado como jueces? ¿Por qué? Porque eran supuestamente, entre comillas, eran como los los más honrados entre del lugar, no? Los que tenían sabiduría, tenían la experiencia, tenían. Pero le faltaba algo muy importante. Temor de Dios. Cuando cuando comienzas a leer la lectura, dice que ella era muy bonita, pero respetuosa del Señor. Entonces, ¿qué tenía ella? Temor de Dios. Ella sí reconocía quién era Dios. Ella sí reconocía a quién era el que servía, a quién era el que adoraba. Y era una mujer temerosa de Dios. Entonces, en ese momento de dificultad, vino el Señor en su auxilio. Ella dice que en ese momento, ¿qué hizo ella? Lo que hizo fue mirar al cielo porque ella tenía a Dios por testigo de lo que estaba pasando. La injusticia que se estaba cometiendo. Entonces, vamos a ver en ese momento que ella prefirió llegar hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, pero ella no cedió ante lo que ellos estaban diciendo. Proponiendo. Vamos a una pausa musical y volvemos nuevamente para continuar con esta situación que necesitamos leer para darnos cuenta, Señor, de lo que significa. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros con los horribles pensamientos? Estamos compartiendo con ustedes el capítulo 13 de Daniel, del libro de Daniel. Daniel, y bueno, ¿cómo nosotros podemos estar cuidando nuestra mente? Porque la mente es la que nos lleva a nosotros a situaciones de salirnos y poder perder la salvación en un momento dado. Dios mío, Señor. Dice, continúa aquí en el capítulo 13 de versículo 42. En, ¿cómo es, 42? Entonces, Susana gritó con todas sus fuerzas. Entonces, gritó con todas sus fuerzas, Susana. Dios eterno que conoces las cosas ocultas. Dios eterno que conoces las cosas ocultas. Que sabe todo antes de que suceda. Susana, tú sabes que estos hombres han declarado falsamente contra mí. Mira, que voy a morir. A pesar de no haber hecho ninguna de las cosas que han inventado contra mí estos malvados. El Señor escuchó los gritos de Susana y mientras llevaban para matarla, Dios despertó el Espíritu Santo en un joven que se llamaba Daniel, el cual gritó con todas sus fuerzas. Dios, yo no me hago responsable de la muerte de esta mujer. Todos se volvieron hacia él y le preguntaron, ¿qué significa eso que acaban de decir? Él se puso en medio de ellos y les dijo, son ustedes tan tontos israelitas que condenan a una mujer de nuestro pueblo sin averiguar ni examinar bien el asunto. Son ustedes tan tontos israelitas que condenan a una mujer de nuestro pueblo sin averiguar ni examinar bien el asunto. Vuelvan al juzgado porque el que estos hombres han declarado contra ella es mentira. Entonces, todo el pueblo volvió rápidamente y los otros ancianos le dijeron a Daniel. Y los otros ancianos le dijeron a Daniel. Ven, siéntate con nosotros y infórmanos, pues Dios te ha dado el mismo derecho que a los ancianos. Daniel les dijo, separen a buena instancia a los dos viejos y yo les haré, los interrogaré. Los separaron, entonces mandó llamar a uno y le dijo, viejo en años y en maldad. Ahora van a recaer sobre ti los pecados que cometiste en otro tiempo. Cuando dictaba sentencias injustas, condenando a los inocentes y absorbiendo a los culpables. A pesar de que el Señor ha dicho, no condenes a muerte al hombre inocente y sin culpa. Bueno, si de veras la viste pecar, dinos debajo de qué árbol los viste juntos. Él respondió, debajo de un castaño. Y Daniel dijo, muy bien, dijiste una mentira que va a ser tu perdición. Con que debajo de un castaño, pues el ángel de Dios ya recibió de él la orden de castigarte partiéndote en dos. Entonces mandó que llevaran a este y trajeran al otro viejo y le dijo, hombre de la raza de Canán y no de Judá, tu belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Así es como están ustedes haciendo con esto las mujeres de Israel. Y a ellas, por miedo, se les entregaban. Pero esta mujer de la trío de Judá no quiso consentir en la maldad de ustedes. Ahora dime, 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 debajo de qué árbol los sorprendiste juntos. Debajo de una encina, respondió el anciano. Y Daniel dijo, muy bien, tú también dijiste una mentira que va a ser su perdición. Como con que debajo de esa encina, pues el ángel de Dios está esperando con la espada lista para dejarte caer encima y dejarte y rajarte por la mitad. Así va a matarlo a los dos. Entonces, en todo el pueblo reunido, levantó el grito y bendijo a Dios que salva a los que confían en él. Y como Daniel hizo que los dos viejos mostraran por su propia boca que habían declarado falsamente, todos se volvieron contra ellos y les aplicaron el mismo castigo que ellos en su maldad pensaban aplicar a Susana. De acuerdo con la ley y Moisés, los mataron y así quedó a salvo la vida de una persona inocente. Ilquías y su mujer dijeron gracias a Dios por su hija Susana y lo mismo hicieron Joaquín y el esposo de ella y estos y todos sus parientes porque no se descubrió nada de sonroso en ella. Y desde aquel día se adelanta Daniel, desde aquel día en adelante, Daniel fue muy estimado por el pueblo. Palabra de Dios. ¿Epa, estás ahí? Aló, aló, Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? Ajá, a ver. Estamos viendo la injusticia y cómo pudo el Espíritu Santo guiar y conducir con la autoridad a Daniel. Dios mío, Señor Jesús, y cómo hubo ese momento porque Dios siempre saca a flote a la situación que necesita. Por eso necesitamos decir con toda la fuerza, yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Entonces, esta experiencia que el Señor nos regala para saber las injusticias y lo que puede suceder en todos los ambientes, todos. Y los más elegantes suceden las injusticias y las cosas que, bueno, nos pasan. Escarle, ¿está? Vamos entonces a una pausa musical y volvemos nuevamente con la confianza de la seguridad de lo que el Señor puede suscitar para defensa nuestra. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. ¿Cómo nosotros vamos a tener esa oportunidad de salir absueltos? ¿Por qué? Porque el Señor en su inmenso amor nos hace descubrir. Por eso el Señor es la luz que viene a iluminar toda tiniebla y sombra de muerte. ¿Cómo nosotros necesitamos tener la oportunidad de ser instrumentos de bendición? Y en este caso Daniel no quiso aceptar lo que todos, la mayoría, condenaban. Y estaban a punto de precisamente lo que la ley de Moisés condena, la muerte. Y entonces, ¿qué sucedía? La oportunidad grande de salir en defensa, porque el Espíritu de Dios inspira. Por eso el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres, a los que necesitan el auxilio, a los que necesitan una palabra. De liberación de esa situación, de ese pensamiento tan duro que nos impide realmente salir de ese que nos atormenta. Ese pensamiento horrible que nos atormenta y nos hace salir de la gracia del Señor. Vamos a ir a la gloria de Dios, no por nuestros méritos, sino porque tenemos un abogado. Jesucristo vino para salvar lo que estaba perdido. Jesucristo vino para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Jesucristo vino para que nosotros podamos entender hasta dónde llega la misericordia de Dios. Dios, Dios en su inmensa misericordia, prefirió sacrificar a su Hijo antes de que condenar a la humanidad. La humanidad tiene la oportunidad de ir al cielo. Así que nosotros lo necesitamos es que a través de este mensaje pueda llegar a su corazón. No importa la situación, lo que tú hayas vivido. Lo importante es que puedes realmente salir en ser absuelto, asuelta de esa situación que te tiene atormentado o te tiene atormentada. La oportunidad de vivir la alegría de los hijos de Dios. Y los hijos de Dios tenemos esa jerarquía de hijos de Dios. No porque conseguimos nosotros ser hijos de Dios, sino porque Dios en su inmenso amor nos dio la oportunidad que en su Hijo fuéramos hijos. Jesucristo vino para adoptar, adoptar, adoptarnos a nosotros. Esa nueva oportunidad de esa adopción. Uy, Dios mío, Señor Jesús, cómo nosotros podemos entender esta maravilla. Cuando decimos, a ver, quiero leerles este momento, la segunda de Corintios. Cuando decimos esto, ¿qué les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son la única carta de recomendación que necesitamos. Una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo. Una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Confiados en Dios por medio de Cristo, estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Pues Él nos ha capacitado para ser servidores de una nueva alianza. Basada no en una ley, sino en la acción del Espíritu. La ley condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Si la promulgación de una ley que llevaba a la muerte y que estaba tan grabada sobre tablas de piedra, se hizo con tanta gloria que los israelitas ni siquiera podían mirar la cara de Moisés. Debido a que ese resplandor destinado a desaparecer era tan grande. Cuánto más será la gloria del anuncio de una nueva alianza fundada en el Espíritu. Es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, ¿Cuánto más gloriosa será el anuncio de que Dios nos hace justos? Porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y fue glorioso lo que debía de terminar por desaparecer. Mucho más glorioso será lo que permanece para siempre. Precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad. No hacemos como Moisés que se tapaba la cara con un velo para que los israelitas no vieran el fin de aquello que estaba destinado a desaparecer. Pero ellos se negaron a entender esto. Y todavía ahora cuando leen la antigua alianza, ese mismo velo les impide entender, pues, y no se les ha quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. Pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Porque todos nosotros ya, sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor. Y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Anunciar a los cautivos su libertad. Dar vista a los ciegos. Despedir libres a los oprimidos. Despedir libres a los oprimidos. Proclamar el año de la gracia al Señor. Hoy se cumplen estas palabras que acaban de escuchar, para que nosotros podamos tener la recuperación de nuestra libertad. Y la condenación ha sido desactivada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. La sangre del Cordero, que se derramó en el Calvario para darme libertad. Y como el hijo, como el ladrón, poder entrar y tener esa oportunidad grande. Hoy mismo estarás en el paraíso. Hoy mismo estarás en el paraíso. Y el ladrón entró. ¿Con méritos de quién? De ese que estaba a su lado y que le dio la gracia de poder recibir la promesa de salvación. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No pierda usted la oportunidad de entender que la ley te condena. La ley de Dios te condena. Pero la gracia de poder conocer a Jesucristo le da a usted la libertad y le da la jerarquía de hijo de Dios. Por eso nos alegramos de saber que este momento es para recibir en nuestro corazón la esperanza de encontrarnos con nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dicho, cree en Jesucristo y te salvarás tú y toda tu familia. Dios mío, Dios mío, que yo pueda ver la salvación de mis seres queridos. Mi familia no se puede perder. Voy a hacer el instrumento que el Señor quiere para que pueda yo dar el mensaje de esperanza. No de condenación, porque los que nos acusaban ya no nos pueden acusar porque tenemos la misericordia del Señor. Nos alegramos muchísimo de haber estado con ustedes y de haber proclamado este momento. Y bueno, a Scarle no pudimos nuevamente comunicarnos con ella, pero sabemos que está gozosa de saber que tenemos la oportunidad de ir al cielo. Mi familia no se puede perder porque voy a ser el instrumento para seguir intercediendo y sabiendo que tengo la misericordia de Dios para llevar a mi familia a la oportunidad de la salvación, de que conozca el mensaje de esperanza y de alegría. Hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, Alí e Isidra, Isidra en el cielo y Alí aquí con sus hijos, dando la oportunidad de hablar precisamente de esa misericordia de Dios. Abraham y Raquel, bendiciones abundantes para ustedes y la alegría de saber que tenemos Radio Natividad para dar buenas, buenas noticias celestiales. ¡Gracias!